Hola, ¿qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de en qué lugar del mundo te encuentres y a qué hora veas y escuches esto. Una entrega más del horóscopo de hoy de arcanos.com, correspondiente al martes 12 de junio de 2018. Siempre recibo comentarios y siempre trato de ofrecerles lo mejor y hay personas que parece que a pesar de que esto es tan simple, aún no les queda del todo claro. Bueno, el objetivo es enseñarles cómo entrar a nuestro sitio web arcanos.com cada día y leer el horóscopo, los siete horóscopos que hay para cada signo. Pero no se preocupen, para todos hay. Así que hacia el final de este vídeo les voy a contar algo más fácil aún. ¿Qué hacer? Para no tener ni siquiera que buscar en Google. Simplemente ves este vídeo, clic en algún lugar y ya entraste al horóscopo. Eso te lo cuento después. Comencemos con el modo tradicional. Ya estamos en Google y digitamos horóscopo de hoy arcanos. Ahí nos tiene primeros en la lista. Primeros también en ubicación en Google. Primer enlace horóscopo de hoy de arcanos.com. Clic en él. Ya estamos en el sitio web. Vamos avanzando. Horóscopo de hoy, martes 12 de junio de 2018. Comenzamos a leer. Aries, tienes que reforzar tu seguridad en las finanzas. Recuerda, Aries, que esto es solamente el horóscopo de dinero y que para leer el mensaje completo, bueno, hay que darle clic en leer más en nuestro sitio web arcanos.com. Y que hay siete horóscopos temáticos cada día para cada uno de los signos zodiacales. No se acaba todo aquí. Tauro, no te dejes engañar por una aparente falta de actividad en el amor. ¿Qué pasa, Tauro? No se mueven las cosas. No ocurre lo que tú quieres. Entonces, clic en leer más en nuestro sitio web, en el horóscopo, para que leas el mensaje completo y veas los siete horóscopos restantes para ti. Géminis, en las finanzas, las opciones se multiplican. Sin embargo, las inversiones que se te ofrecen son poco claras. Hay que estudiar más y mejor esto, Géminis. Tenemos consejos para ti. Clic en leer más en nuestro sitio web para que puedas enterarte. Cáncer, diversos eventos te han dejado sin defensas en el trabajo. ¿Qué hacer entonces para recuperar tu fuerza, tu energía y toda tu capacidad defensiva? Clic en leer más para enterarte, Cáncer. Leo, no abandonen los sueños que les unieron desde el primer día, ya que fueron sustento del amor. ¿Qué tienen que hacer tú y tu pareja, Leo? Clic en leer más en nuestro sitio web para que puedas leer este horóscopo que es Amor Parejas y los seis adicionales que hay para ti. Virgo, no hagas de ciertas personas enemigos gratuitos en el trabajo. Hay que portarse siempre de manera inteligente, Virgo. Para saber qué hacer, clic en leer más en nuestro sitio web. Libra, un profundo respeto por las emociones del otro es preciso si pretenden que vuestra relación amorosa crezca y prospere. Es lo que hay que hacer, Libra, respetar al otro y más cosas que te tienes que enterar si le das clic en leer más en nuestro sitio web. Scorpio, tienes demasiadas responsabilidades en el trabajo. Hay mucha carga, Scorpio, necesitas ayuda. Clic en leer más para leer este horóscopo de trabajo y los siete que hay. Sagitario, buenas nuevas en el trabajo. Corto mensaje, pero profunda implicancia. Entra a nuestro sitio web y dale clic en leer más. Capricornio, sientes que las cosas se resolverán en el amor y es así. Bien por ti, Capricornio, pero el mensaje no está completo. Clic en leer más para enterarte y leer. Siete horóscopos para ti, cada día en arcanos.com. Acuario, te sentirás sumamente satisfecho en cuanto al amor. Qué bien, Acuario, puedes estar tranquilo entonces, pero hay más. Dale clic en el enlace de leer más para enterarte. Por último, Pisces, la única opción viable para ambos como pareja es afrontar directamente los hechos. Cara a cara y sin temores, Pisces, pero para que te enteres del mensaje completo, clic en el enlace leer más en nuestro sitio web. Ahora, para mostrarles qué ocurre cuando le dan clic a ese enlace que tanto les digo. Bueno, tomemos Libra en este caso. Clic en leer más. El sitio web nos lleva al horóscopo de Libra para hoy, martes 12 de junio 2018. Siguen descendiendo y ahí pueden ver. Están los siete horóscopos. Amor parejas, amor solteros, dinero, trabajo, profesión, viajes y amigos. Siete horóscopos temáticos cada día en arcanos.com para los doce signos del Zodíaco. Dime quién te ofrece más. Nadie. También vamos a volver sobre todo eso que acabamos de ver. El horóscopo de la semana, si te lo has perdido, lo puedes ver aquí. Puedes leer testimonios de quienes han recibido una lectura de tarot privada personalizada. Leerte las runas. Eso no les he mostrado, aunque ya lo conocen, pero igual lo mostraré. La geomancia, numerología, que estamos preparando algo muy interesante en cuanto a numerología. Y si siguen descendiendo, testimonios, comentarios, mensajes que han dejado a través de los años, todos estos años. Por lo pronto, desde el año 2001, que arcanos.com está en línea y la gente ahí nos ha dejado miles de mensajes. Recuerda que si deseas una lectura de tarot privada en la parte superior, das clic ahí donde las tarjetas de crédito giran, o en nuestras fotos, o en el mensaje de pagar lectura tarot, sigue las instrucciones y te atenderemos. Quiero venir aquí, horóscopo de la salud. Algo que estamos trabajando con mucho ahínco desde hace tiempo y ahora está disponible. Hemos dividido, vamos a darle clic en leer más, ¿ya? El cuerpo humano, según la astrología clásica, se divide en 12 partes, desde la cabeza a los pies. Y para cada una de esas partes tenemos una predicción para cada signo del zodíaco. Mira tú, ¿quién te da esto? Nadie. Eso sí, la advertencia que está aquí, frente a cualquier dolencia, consultar de inmediato al médico. En cada una de las 12 partes del cuerpo humano, que las ves aquí en esta imagen, tenemos una predicción. Puedes darle clic a cada uno de los números romanos que te llevan a la parte del cuerpo respectiva, o sigues bajando. Y aquí están cada una de ellas, desde la cabeza hasta los pies. Y como hemos visto, además, en cada zona del cuerpo donde hay un mensaje para ti, hay plantas, hierbas, tratamientos naturales que te pueden ayudar. Por supuesto, recuerda la advertencia de consultar a tu médico. Muy bien. Ahora, vamos a volver al horóscopo de hoy. Clic aquí en este enlace. Yo te dije que había una forma más fácil, menos complicada, para que sufras menos. Bueno, pues, cada uno de nuestros vídeos en YouTube, sobre todo, si es que nos sigues desde ahí, tiene una manera para que aparezca directamente un enlace que te lleva al sitio web, sin digitar más nada. En este momento, están transcurriendo ocho minutos, veintitantos, y en unos segundos vas a ver ese mensaje. Mira en la parte superior derecha de la pantalla de tu móvil, en este caso, va a aparecer un enlace que dice leer tu horóscopo de hoy. Mira ahora. Ahí está. Lo ves. Entonces, simplemente tienes que darle clic ahí, y te va a llevar directamente a este horóscopo que estamos viendo, sin necesidad de que estés entrando a Google, digitando el texto que te digo cada día, horóscopo de hoy, arcanos, nada. Directamente, solo viendo este vídeo y todos los que publicamos, encuentras ese enlace, que siempre está marcado con una I de información adicional. Son las famosas cards o tarjetas de YouTube. Y ya está. Lo prometido era deuda, y la cumplí contigo. Ya sabes, cada vídeo nuestro tiene ese enlace, y te lleva directamente al horóscopo de hoy. El del día, el actual, el vigente. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.